Un futuro, la delfín. Un evento de arte que habla del fin. Por eso 26 artistas intervendrán en un espacio donde todo está permitido. Una cuestión muy tentadora para expandir las obras y generar propuestas que establezcan diálogos con el entorno y su inminente desaparición. Por eso estamos al aire con Sol López Martí. Hola Sol, ¿cómo estás? Perdóname, soy Martí. Hola. Sí, soy Martí. Sí, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, quería que me cuentes un poquito de esta propuesta, esta muestra que van a desarrollar con la curaduría de Augusto Zanella y Manuela Mestoy, este sábado. Sí, este sábado va a haber un poco de todo. Como bien dijiste, somos muchos artistas, 24. Hay algunos que participamos con obra colectiva y también con obra individual. Y, bueno, va a haber fotografía, objetos, instalaciones, video, pintura, ahí un poco de todo. Sí. Está interesante la propuesta. Hay varios espacios en donde la casa, o sea, la casa es bastante grande. Y, bueno, como vos decías, todo gira en torno al fin, ya que esa casa en Augusto va a ser demolida. Y, bueno, entonces ese fue el disparador para unir y que todos hagamos, digamos, estemos con la misma idea. Sí, aparte me parece que te saca un poco la limitación, el tema de saber que es una casa que va a ser demolida y que podés hacer lo que quieras absolutamente, te da como una apertura increíble. Claro. Sí, hay, como te decía, hay como propuestas de todo tipo. Hay algunas más destructivas, por así decirlo. Que ayer vino, por ejemplo, una a hacer un agujero en la pared de un señor a un obrero. Bueno, hay obras más efímeras, hay obras tal vez más que hablan del fin, pero que perduran más, digamos, que hay el registro. Y hay otras que son solamente ese día, o sea. Claro. Debe haber algo también con desechos o con descartes, porque veo que está en nombre de Álvaro Borbato. Sí, sí, Álvaro, ahí estaba planeando en el pasillo una especie de cortina con descartes. Sí. Bueno, las paredes. Sí, hay un poco de todo, qué sé yo, no sé si hasta dónde contar. Así no. Ah, no sé, porque puede haber sorpresas. Claro, sí, yo lo que estaba viendo y lo que conversé la otra vez que me contaba un poquito Juli, era esto de las instancias temporales que tienen que ver con esto, ¿no? El antes, la latencia, el durante, el momento de la destrucción y lo que queda después. Y como que están divididos los grupos de artistas y van a trabajar también un poco con esa idea. Sí, eso se armó una vez que los artistas presentamos el proyecto. Claro. Digamos, como un hilo conductor para la curaduría poder unirnos de alguna manera. Sí, me parece fantástica la idea. También va a haber música en vivo, tengo la información. Y va a haber dos o tres bandas, que sí, siempre es la propuesta de la Sim Futura, siempre tiene arte visual, digamos, y también música. Claro. Y la idea es una vez que esta casa sea demolida, que pase este sábado y que pase agosto, en el momento en que la casa es demolida, ¿la idea es buscar otra casa, otro lugar, y volver a repetir la experiencia? Esta misma... ¿O parecida? Sí, parecida, no sé. En realidad surgió con esta idea, no sé, las chicas bien todavía, es como una... Una experiencia nueva. Sí, una incertidumbre total porque las chicas viven ahí, imagínate, así que todavía no saben bien qué va a pasar. Si van a conseguir otro espacio, si se van a ver con las padres de nuevo, no sé. Todavía no se sabe. Y en cuanto a nosotros, no sé, supongo que esta fue una manera de unirnos a todos los alumnos de Manuel y Augusto, y en algún otro momento aparecerá otra posibilidad de muestra. Tal cual. No sé, bajo otro concepto. Bueno, te agradezco muchísimo, Sol, esta conversación y la información que nos diste. Vamos a contarle a la gente. Entonces, es este sábado, 15 de junio. ¿En qué calle? En Soler, 4255. Soler y Julián Álvarez. Soler y Julián Álvarez. Perfecto, perfecto. Soler y Julián Álvarez. 18 horas hasta... Hasta que las velas tardan. Hasta que las velas tardan. Hasta cual. Hasta largo. Hasta para largo. Bueno, vamos a ver si me puedo dar una vuelta. Te mando un beso grande. Saludos a todos en la escuela y nos estamos viendo. Suerte. Vale, gracias, muchas gracias. Saludos a todos.